Música Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Música Padre de Misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino, y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco, y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe, y nos ayude a dar el primer paso, para comenzar con Cristo algo nuevo, en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu, hagamos posible el reencuentro entre los colombianos, por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre, de bondad, que por intersección de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre, nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Día séptimo Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El sermón de la montaña que presenta el evangelista Mateo se abre con las bienaventuranzas, las cuales podrán ser entendidas como el perfil de quien decide seguir al Señor. El evangelista, luego de trazar un itinerario enmarcado por la pobreza espiritual, la mansedumbre, el llanto, el hambre y la sed de justicia, presenta tres actitudes necesarias para la construcción del reino de Dios. La misericordia, la conversión y el trabajo por la paz. Este programa ha de ser un reto para la sociedad de hoy, de manera especial para todos los colombianos y todos aquellos que habitan en nuestra tierra. Quienes, de una manera u otra, somos víctimas o, por el contrario, promotores de las distintas clases de violencia que nos aquejan. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año 2017, el Papa nos desafía a construir la sociedad, la comunidad o la empresa de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz, de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuesto a aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Puede suceder que las diferencias generen choques. Afrontémoslos de forma constructiva y no violenta, de manera que las tensiones y los opuestos puedan alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida. Reflexión Qué bonito cuando recordamos que son bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como les decía el día anterior, todos queremos la paz y todos apostamos por una vida en paz. Pero la pregunta que yo hago es ¿Cómo aporto yo para la paz? ¿Cómo logro ser yo un agente de paz? Aquí hablábamos ahorita en el texto de la misericordia, la conversión y el trabajo por la paz, actitudes necesarias para que haya un cambio en nuestra vida. Pero yo también los invito, hermanos, a que del granito de arena que nosotros pongamos, vamos a vivir en un barrio mejor, en una sociedad mejor, en un país mucho más feliz. ¿Cómo puedo yo colaborar con la paz? Saludando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siendo amable, mostrando una sonrisa. ¿En qué te puedo colaborar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo construyo yo la paz? Aquí estoy, cuenta conmigo. Y en nuestros hogares, porque a veces ni siquiera compartimos un saludo, cediendole el puesto a alguien que veamos necesitado en el transporte público. Tratando de mantener una armonía. Quizá mantenemos a la defensiva a causa de tantas realidades personales. ¿Cómo construyo la paz? Teniendo siempre presente el amor, teniendo un corazón que se deje permear por la ternura, por la palabra oportuna en el momento preciso. ¿Yo puedo ayudar a construir la paz? Claro, es que esa es mi tarea. Siendo un papá intachable, una mamá ejemplar, un hijo agradecido, en tu noviazgo, en tu matrimonio, hablar con la verdad. Santa Teresa de Jesús dice que humildad es andar en verdad. Cuando yo sé cuál es mi debilidad, cuando yo sé cuál es mi fragilidad, y la acepto, estoy aceptando mi verdad. Por lo tanto, yo puedo aceptar una corrección fraterna, yo puedo aceptar una exhortación y puedo aceptar una invitación al cambio. Esa visita del Papa, que no es política, es pastoral, viene a nosotros en el mejor momento, porque Colombia está viviendo un cambio y cada uno de nosotros hace parte de ese cambio. ¿Cómo? Amando, perdonando y aprovechando la vida para ser feliz. Cerrando un momento nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos el grupo de los bienaventurados. Vamos a empezar a construir la paz desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo, desde nuestro lugar de estudio, siendo amables, mostrando el rostro de cristianos, es decir, que nos amamos, que nos apoyamos, que nos damos la mano, dando de comer al hambriento, de beber al sediento, visitando a los que están tristes, enfermos, solos, en la cárcel, en la clínica, en un hospital. Vamos a llevarles siempre la buena noticia y cada uno de nosotros, descubriendo la alegría de vivir en Dios, será siempre constructor de paz, de una paz que redonda en felicidad, en bendiciones con la gracia de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Amén. soy nuestro padre cada día, perdóname nuestras sorpresas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Señor de la historia y de la vida, ¿qué quieres que los hombres y mujeres vivamos armoniosamente? Haz que con nuestro compromiso cristiano podamos ser constructores de paz y de una sociedad más justa y solidaria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, yo quiero que esta bendición hoy, que va a llegar a cada uno de ustedes, les transforme la mirada, ojos alegres, una sonrisa en su rostro, una palabra siempre optimista, y ante todo, una determinada determinación a construir paz. Desde los buenos gestos, desde el amor y desde la alegría de Dios, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos llene de esperanza para ser constructores de paz. Amén. 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 Música